Ok, ya llegamos Y llegamos Al parque Y ya nos vamos Vamos girando Este es el entrar al parque Si no se ve Entonces aquí está Por ahí entra Esta es la banda donde venimos Y vamos A seguir Esta es la estrada Antes no estaba aquí Pero es el pavimento No estaba aquí Entonces cuando uno entraba Todo era charla Era un montón de agua Pero ahorita Está mejor Y ahorita está No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay, que bonito Con sus limites Mani Sí, 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 sí Buah suga Empatihamos girando Para sus faltan Esa esnya Que más agar a lo lejos se puede ver aquí se puede hacer desde el suelo así se puede estar trabajando ok, ya estamos aquí en la entrada hay dos caminos, izquierda y derecha y a la derecha está muy fácil los juegos para los niños entonces no sé que este camino tomas yo me voy por la izquierda porque en la derecha ahí está el calor mejor aquí a la izquierda están los arbolitos bueno, este es el camino de la izquierda y al parecer también hay mucho solecito entonces el parque es de una milla y media entonces aquí están los niños de la escuela entonces da igual vamos por este camino entonces es mejor y si vas caminando tranquilamente como yo te haces 30 minutos pero si vas a paso rápido obviamente pues como 15 minutos más o menos así es así es entonces bueno vamos a caminar les voy a seguir grabando cuando vaya a la mitad de camino de camino miren que donde cuesta el camino un poquito y así hacia ella pero hacia ella es un lago entonces seguimos caminando con el sol uno uno obviamente se canso más pero está bien lindo esta parte está cerca de donde vivo así que obviamente es más más rápido llegar aquí llegamos llegamos a este lado donde pueden hacer ejercicio estamos un cuarto de camino entonces sigamos aquí seguimos y todavía para allá o sea nos falta mucho 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 ok seguimos y seguimos y seguimos avanzando qué bonito está ¿verdad mami? ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿bien? ¿sí? ok vamos a ver ¿no? ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¿no? ¿no? ¡qué bonito! Ok, hasta allá tenemos que avanzar, hasta allá, hasta allá, y si ya venimos, vamos mami, hoy llegamos a otro tramo, una barra, a ver si logran ver, una barra de ejercicio a la silla, ahí vamos, ahí seguimos, no puedo grabar todo en el parque obviamente porque el video se haría muy muy largo y también pues muy aburrido, pero nada más les voy enseñando por partes cómo va el asunto, aquí está esta barra y acá te dice el tipo de ejercicio que tienes que hacer.